Música Hola como a todos como estáis El video de hoy no tiene nada que ver con lo que grabamos siempre Pero es que esto está por todo el internet Y no lo digo yo, sino también lo está diciendo Dore Tenemos un dilema ella y yo No sabemos si es que escuchamos Laurel o Gianni Ella también está en ese dilema Esto fue el 16 de mayo Dice he tenido este dilema todo el día Es claramente Laurel Y nos pone el tweet De quien supuestamente dice no Y también luego tiene otra opinión Como diciendo que ella está escuchando Gianni No sé Ella no sabe realmente Que está escuchando Sinceramente yo todavía no he escuchado Así que no os puedo decir mi opinión Pero Ojalá que ninguno de vosotros lo hayáis escuchado Para que no lo escuchéis conmigo Y que hagan la reacción conmigo Porque yo todavía no he escuchado Quería hacerlo con vosotros Y sinceramente Esta vaina de De donde viene este audio No tengo ni puta idea Yo me imagino que es como El dilema este que hubo De un vestido Que era tipo O es morado O es blanco En verdad no me acuerdo mucho Porque me parece una estupidez Pero esto Me ha quedado en plan Puta Si hasta Lauren está en plan Que carajos Bueno yo ya tengo el audio descargado Simplemente he cogido la partecita Donde supuestamente se escucha Así que Poneos conmigo los cascos Poneos en volumen así En plan Decente Para escuchar exactamente Que es lo que dice Me estáis jodiendo Yo aquí no escucho nada de las dos Vamos a ver De Gianni A Laurel O sea Gianni ni cagando En todo caso De Diabia Morrow De Tu Morrow Así que bueno Diría Laurel Que dicho en inglés Sería tipo Louro Algo así Raro Es tipo Lauren Pero con un acento Y súper cerrado En vez de Lauren Sería Louro Algo así Así que sinceramente Me quedo con Lauren No sé vosotros Que opinéis Como dice aquí el cartelito Hacerle caso He estado investigando Un poquito Para saber exactamente Donde viene todo esto Y aquí en el periódico La Vanguardia Dice que la relación En bucle Ha causado Un grande vuelo Especialmente En Estados Unidos Donde los principales Programas de entretenimiento Se han hecho Echo De los que estaba Cociendo en internet Ya sabéis Cuál es este programa Y sé también Y son algunos De los que han llevado El vídeo a su show Dicen que en español No significa nada Realmente Pero que en inglés Como que se parece Un poco a la pronunciación La gente ha votado Y ha votado Que se parece más La palabra Yanny A Laurel Yo sinceramente Sigo insistiendo Escucho Laurel No sé vosotros Que opinéis Como dice aquí El cardito Repito Espero que os haya gustado Me lo dejáis en comentarios Quiero saber si soy el único o qué Nos vemos en la próxima Chao